¿Qué es la obra de los perros? ¿Qué puedes decirle al público de Teatro y Más respecto a la presencia de ustedes aquí? Bueno, a mí me parece muy importante que temas tan urgentes como la violencia a la mujer que todo el tiempo está, nuestra sociedad está presente en todas las sociedades, pues me parece que son temas urgentes, necesarios de denuncia y me parece muy bueno que en este congreso, en este seminario sobre la violencia. La violencia justamente a las niñas, chicas, a las mujeres, coincida con este tema fundamental que Elena Garro, magistralmente, en 50 minutos contundentes, nos habla de esta violencia cíclica, repetitiva, esta violencia anunciada, en esta obra que guarda mucho misterio, guarda mucho suspenso y que es México. Finalmente, como decía alguna vez Enrique Semo, el historiador, cuando vio la obra me dijo, esta obra es México, claro, está toda la esencia del pueblo mexicano, de la idiosincrasia, de la religión combinada con una educación deficiente de un pueblo. Y pues estas mujeres indefensas, ¿no? Úrsula y Manuela, donde la historia se va a repetir en esta trágica historia que se repite. Me parece muy interesante que en un congreso sobre estos, sobre la violencia de las mujeres, podamos venir aquí y compartir con el público de Mérida y con este congreso. Pues bueno, esto nos da pie a platicar un poco con la directora, con la creadora. ¿No crees que sigue haciendo falta esta vinculación entre el sistema cultural y el sistema educativo? Sí, a mí me parece muy importante que los niños, los jóvenes lean muchísimo, que puedan ir al teatro, que al cine de arte, a ver pintura, porque pues es una manera quizá muy poética de ver nuestra realidad, que nos lleva a otros lugares, ¿no? Espirituales, reflexivos, donde los conocimientos van a ser mejor comprendidos si podemos siempre vincular la educación con la cultura. O sea, si van de la mano, siempre será mucho mejor, así como el deporte también, ¿no? El deporte también puede abrir a la gente a otras cosas, ¿no? Para no ser depresivo, para tener la mente sana, en cuerpo sana, pues también la cultura es parte de la educación definitivamente. Y lo que te comentaba también, que me había quedado pensando, ¿por qué en la educación temas como la violencia hacia la mujer casi no se ven? O se ven como una clase más, cuando todo lo que sean pasiones humanas, la ira, todo esto que no podemos controlar, ¿por qué no hay unas clases sobre eso, verdad? Pero los escritores, los artistas, también nos dedicamos a reflexionar a través de una historia de ficción, a través de un poema, a través de una pintura, sobre estos grandes temas. Entonces, claro que va vinculado y qué bueno que nos invitaron y qué bueno que siga en las escuelas habiendo esta vinculación.